Bueno, fijaos en esto, todos aquellos que estéis interesados en la realidad virtual, pero bueno, pues realmente no tengáis mucho dinero para ello, ¿no? Para dedicar a esa realidad virtual que desde luego, si una cosa nos ha dejado muy clara, es que va a ser bastante cara, ¿no? Bueno, la realidad virtual se vuelve asequible en este caso gracias a Dean Poon, unas gafas de realidad virtual low cost, por así decirlo, son chinas y son para PC. Bueno, estamos desde luego en un cambio en el mundo de los videojuegos, ¿no? Estamos ante esa realidad virtual que ya veremos si cuaja o no termina de cuajar del todo, ya veremos, eso lo descubriremos en el próximo año, desde luego. La llegada de la realidad virtual a nuestras casas hace que mucha gente quiera poder tener esas experiencias diferentes sin salir de su habitación, de su salón. Y gracias a estas Dean Poon podremos vivir aventuras en realidad virtual a un precio bajo, por así decirlo, inferior a 300 dólares. Sí, atentos, porque este es el precio además al que Oculus dijo que valdrían sus Oculus Rift antes de que nos dijesen que cuestan más del doble. Pero bueno, en cuanto a las características de estas Dean Poon, pues cuenta con una pantalla OLED con resolución 1080 x 1920 y un ángulo de visión de 120 grados. Según lo que podemos leer en las características, sería un producto similar al primer kit de desarrollador, con algunos puntos en la pantalla y sin posicionamiento, solamente con giroscopio. Cuenta con dos cables, el HDMI mediante el cual recibiremos la señal de vídeo y el USB con el cual se enviará la información de los sensores al PC. De Poon es compatible con el 99% de Oculus Rift, según asegura su fabricante. Y bueno, muchos de vosotros diréis, ¿y dónde se puede comprar esto? ¿y cuánto va a costar esto? Bueno, pues podéis adquirir esas Dean Poon precisamente en la web oficial, quien lo está comercializando. AliExpress es una buena opción de compra online a China, hay que decirlo, los gastos de envío son gratuitos. Pero deberéis esperar de 15 a 45 días para recibir vuestros pedidos. En caso de que el producto no funcione, podréis devolverlo y recibir el reembolso sin problema, ya que la página hace de intermediaria, ¿no? El precio más bajo que se ha podido encontrar, por ejemplo, en la web videopantalla.es han encontrado 286 euros. Os dejo, como siempre, el enlace de la noticia original en videopantalla.es para que podáis acceder a ese enlace donde adquirir estas gafas de realidad virtual low cost. ¡Gracias!